Elementos del ejército mexicano izaron de cabeza la bandera nacional durante el acto conmemorativo que el presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta mañana en el Campo Marte por el Día de la Bandera. En plena ceremonia para festejar el Ávaro Patrio, los elementos castrenses cometieron un error en su colocación en el asta monumental, por lo que al comenzar el ascenso el escudo nacional se observaba de cara al campo. Ante la notoriedad del descuido, el evento transcurrió algunos minutos con la bandera de cabeza hasta que los militares comenzaron su desmantelamiento. El presidente Peña Nieto inició su mensaje sin la bandera monumental contemplada y no pudo evitar hacer mención a lo ocurrido. Me han informado que la bandera monumental la han retirado porque fue mal colocada, malizada, justamente al revés. Pero al final de cuentas estamos hoy en este escenario con muchas banderas, en este símbolo que nos da sentido de identidad, y no importa si están al revés o al derecho, hacia atrás o hacia adelante, la bandera es el símbolo que nos da sentido de identidad, de orgullo de ser mexicanos, dijo el mandatario federal. El lamentable izamiento se puede observar a partir del minuto 2 del video transmitido por el gobierno de la república en su cuenta de YouTube. Más información en el blog del narco.com ¡Suscríbete al canal!